¡Hola, hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a jugar con este Ice Cream Play Set. Sí, amiguitos, se llama Slice-A-Rific. Es súper divertido, vean. Podemos crear helados de muchos colores y sabores. Y vamos a abrirlo para poder jugar con él. Vean, amiguitos. Se ve súper divertido esto. Vean, viene con un scoop para hacer los helados. Por acá viene con un helado, es un cono con dos bolas de helado, fresa y digamos que esta es de menta porque es un poco verde. Vamos a ver qué más viene. Vienen dos bolas de helado, o ice cream scoops, como gusten llamarle, vean. ¡Wow! Esta es de fresa y esta es como chocolate mint, como menta con chocolate. Vamos a ver qué más viene. Vean, viene un helado de chocolate. ¡Mmm! Me encanta el chocolate. Vamos a ver qué más viene por aquí. ¡Vean! Son tazitas para los helados. Viene con dos tazitas. Vean qué bonitas. Bueno, vamos a hacer un helado. Este helado es de menta con chocolate. Vean, amiguitos. Estos helados tienen como fieltro aquí. Es un tipo de tela que se pega. Vean, podemos ponerlo así. Y este vamos a hacerlo de fresa. Ahí está. ¡Vean! ¡Qué bonito! Y luego tenemos estos dos. Vean. Podemos quitar este de chocolate. Y poner este de menta. Vean. Y ahora podemos hacer este doble de fresa con chocolate. ¿Saben qué es lo que me gusta también? Que podemos hacer... Esto lo podemos hacer súper grande. Ya sea como... Poner dos scoops aquí. Tres scoops. Vean. Vean, amiguitos. ¡Ay! No se cae. Está bien pegado. Y luego este. Podemos ponerlo acá. Y así tenemos uno doble y uno triple. ¡Guau! ¿Y saben algo? Esto lo podemos hacer de play-doh. ¿Quieren que hagamos con play-doh? Bueno. Vean. Aquí tengo un bote de play-doh. Este play-doh es como color menta. Entonces vamos a hacer nuestra bola de helado. Vean. Vamos a sacar nuestra bola de helado. Y vamos a pegarlo aquí. Vean qué bonito se ve. Vamos a dejarlo aquí. Pero vamos a hacer otra bola de helado. ¿Ok? Vean. Vamos a hacer uno de vainilla. Vamos a poner nuestro play-doh aquí. Quitamos cualquier exceso. Ahí está. Vamos a sacar la bola de helado. Y vamos a ponerla aquí arriba del verde. Así. Vean qué bonito se ve el helado, amiguitos. Vamos a dejarlo aquí. Y ahora vamos a hacer bolas de helado para este cono. Vean, amiguitos. Para el otro cono. Voy a usar este play-doh amarillo. Vamos a darle forma. Ahí está. Vamos a sacarlo con cuidado. Ahí está. Vamos a pegarlo aquí. Así. Vean. Y vamos a hacer otra bola de chocolate. Vean. Vamos a poner nuestro play-doh aquí. En el scoop. Le damos forma. Y lo sacamos con mucho cuidado. Y vean, amiguitos. Ahí está. Vean qué ricos helados acabamos de hacer, amiguitos. Vean, amiguitos. Díganme cuál es su favorito. A mí me gustaron todos. La verdad, todos se me antojan. Todos se ven deliciosos. Déjenme sus comentarios aquí abajo diciéndome cuál helado les gustó más. Los invito a que se suscriban a este canal. Si no se han suscrito aún, para que nunca se pierdan uno solo de mis videos. Compartan este video. Me pueden seguir por Facebook en Mundo de Juguetes. Y no se vayan porque tengo saludos para algunos de ustedes. El primer saludo es para Brenda Noel Guiles Bocio. Besitos para ti, princesa. Gracias por ver mis videos. Ah, también saludos para Héctor AF. Saludos. Saludos para Carolina Insunza. Besitos para ti. Gracias por suscribirte. Ernesto Gutiérrez dice saludos. Saluda a mi mamá, que se llama Verónica, y mi prima Mayra. Saludos para las dos y besitos. Saludos para Yatsiri Hernández Lozano. Besitos para ti, gracias. Saludos para Freddy Amichel Rodríguez Ríos, que me ve desde México. Saludos hasta México. Saludos para Candela Salazar. También saludos para Ismael 857. Besitos. Saludos para Edna Vanessa Bautista Alvarado. Besitos para ti, preciosa. Y bueno, amiguitos, esos son los saludos del día de hoy. Los quiero muchísimo. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos pronto en un próximo video. Hasta luego, amiguitos. Bye, bye.